Saludos familia y bienvenido a mi canal Un día más de limpieza en casa Hoy estamos limpiando el venganado Así que les mostraré Mi esposo es que está igual Porque realmente no tengo fuerza para eso Pero tenemos que aprovechar Cuando se está en mi casa O la familia Para poder hacer este tipo de limpieza Que hay veces que uno puede hacer Y voy a mostrar Aquí estamos Para mover las lavadoras Hacia delante Y también barrer Miren esto Aunque uno siempre limpie Aunque uno siempre limpie Aunque uno siempre limpie La casa Mira, puede que esto sea en un momento Que como parecía hacia delante Y mirar en los rinconcitos Miren eso cuánto saqué de la lavadora Ok Aquí hay agua combinada Agua combinada Adelante, adentra la puerta El saquito que uno pone El saco independiente del país O la alfombra Como pone Tratar de ponerla Porque bastante sol Lo más que uno puede Y Están las limpiezas Aquí El piso de pasajano Esto está Esto está en hoy Con agua Y vinagre Lo más que uno puede La pasta Está pasada La piso de abajo Siempre cogiendo Música Pero Pero Si no Si no Bueno Solamente Pueden pasar Con los pasamanos De entrar De la puerta De la puerta De los cuartos Con agua Con clave Agua Con vinagre Y que pasa Que lo vamos a terminar ¿Y dónde está? Hoy es el cuarto Hoy es el día De remodelar Las cosas En el cuarto Ya les dije Yo había comprado Este El mueble En el espejo Porque no estaba El espejo Entonces Yo tenía El otro espejo Antiguo Que lo tenía Puesto aquí En la pared Y lo que hice Fue quitarlo Porque es realmente Una lástima Botar un espejo Que está nuevo A pesar de que Lleva muchos años Yo lo tengo Muy bien cuidado Y mi esposo Lo que hizo Fue Darle el mismo color Del juego De cuarto mío Bueno Eso es lo que estamos Hoy Ya quité las sábanas Para lavarlas Y estamos Con la remodelación Esta de De poner el espejo En uno De mis videos Ustedes Han visto O van a ver Que el marco Era carmelita Y entonces Ahora van a ver Como estaba Anteriormente Y como mi esposo Me lo dejó Ahora Como dejé La decoración De De cuatro Este es el juego Mío Y lo que se está Haciendo es Remodelando Haciendo algo En los días De Quédate en casa Este es el spray Que se está Utilizando Para Ven los ventanales Por fuera Que casi nunca Se limpian O se limpian Una vez al año Dependiendo Uno tiene que aprovechar La oportunidad Miren Y quedaron Limpiecitos El jardín Ya se le echó A esa agua Estas piedras Que ven ahí Es para poner Enchapar la parís Con piedras Wow Por allá Está mi nieto Llamando a abuela Así que Familia Esta es otra idea Más Que podemos hacer Cuando estamos En el Quédate en casa En este tiempo Que hay Y aprovechamos Ok Ok